Si les gusta o no les gusta, yo vendré a verte mañana A verte de pasadita, a ver que el diablo se reclama Así le dije a mi chula, ante ayer por la mañana Mi chula me contestó, ven, mis sentimientos dan Para todo lo que quieras, te das la última palabra No más cumple lo que digas, y de eso ya más no se habla Yo le cumpliré a mi chula, aunque me cueste la vida Mis palabras de escritura, y lo que me sobre suerte Vayan consiguiendo un cura, aunque cueste lo que cueste Yo traigo como reliquia, polvos de la chupa rosa Con eso la buena suerte, a mí nunca me abandona Si mi chula se arrepiente, yo cumplo con mi persona Yo le cumpliré a mi chula, aunque me cueste la vida Mis palabras de escritura, y lo que me sobre suerte Vayan consiguiendo el cura, y que cueste lo que cueste Yo le cumpliré a mi chula, aunque cueste lo que 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 cueste Gracias por ver el video.